Aquí estamos con la compañera inspector Milena del Rosario Medina y la compañera Milena participó en la operación de desalojo del tranque que se había establecido en el Tule en el año 2014 por el llamado Movimiento Anticanal. Milena, ¿nos puede hablar un poco de qué fue su experiencia en esa acción? En ese momento nosotros estuvimos en el Grupo JIR, apoyando al Grupo JIR y en ese momento estuvimos como nueve días ahí esperando cuál era la acción que ellos iban a hacer porque tenían sus tranques. Nosotros no teníamos, en ese momento nosotros estábamos desarmados. Más que lo que cargábamos era solamente el uniforme, no teníamos armas, así nada. Y compañera, ¿qué es el Grupo JIR? El Grupo de Intervención Rápida que le tengo. No teníamos Grupo DOE que pudieran hacer aquí en la zona urbana. Era el Grupo JIR, el Grupo de Intervención Rápida. Estuvimos ahí, no teníamos orden de ira. Teníamos que esperar a ver qué es lo que ellos estaban haciendo. Estuvimos esperando, ellos daban ciertas horas para que pasaran los vehículos y a veces no cerraban por completo. Y ahí estuvimos durante ocho o nueve días esperando. El mero 24 de diciembre del 2014, nosotros pues actuamos porque ya habían pipas que ellos ubicaron, unas pipas que no iban a dejar salir, pasar. Una pipa es una cisterna de combustible. Una cisterna de combustible. Y en ese momento ya tenían, a la hora que nosotros intervenimos, porque no andábamos más que un escudo, que a la hora de la intervención, todos ellos andaban armados, no solo con los palos que le pusieron, si se podían contar esos palos, tenían como alrededor de 100 clavos en la punta. Le hacían un palito de, un palo de madera, como con 100 clavos. Era como una macolla que le llamamos nosotros. Entonces, si ese palo lo llegaba a lograr, a golpear a usted, podía quedar, ser cenado su brazo o su parte donde le dieran. En esa ocasión, a mí lo que me dieron fue aquí en el brazo, pero no me dieron con los clavos, sino que solo me dio el palo. Entonces, pues no me provocó una lesión, sino que solo fue inflamación. Las piedras que nos lanzaban, porque eran palos, piedras, nos tiraban lo que tenían en sus manos, eran desalmados. Nosotros éramos pocos, éramos pocos, porque no estábamos a lo mejor esperando que ellos tuvieran esa actitud. ¿Y cuántos habían? ¿Uno? ¿10, 12? De nosotros éramos apenas 18. Y de ellos eran alrededor de 2.000 personas. Las piedras, pues sí, nos dejaron algunas heridas así en el cuerpo, algunas lesiones que nos provocaron, pero no de gravedad. Algunos otros, pues sí, tuvieron lesiones de gravedad. En ese momento de la intervención, creíamos que iba a ser algo rápido, de que podíamos hablar con ellos, de que despejaran la zona. Pero no fue así, fue que ellos tenían armas. Armas de fuego. Armas de fuego. Hubo un compañero del DOE que cuando ya vinieron, porque nosotros quedamos con el escudo, no quedó más que lo que se pega uno en el brazo para acomodarse el escudo. El escudo lo desbarataron a punto de garrotar sus pedradas. Entonces hubo un compañero que sí salió lesiones, sí salió con una herida de balena cabeza, del DOE, que ellos andaban armas. Ellos sí disparaban con armas. Desde ese momento tenían cuchillos, tenían armas, piedras y todo tipo de... Pero nosotros andábamos desarmados. No andábamos más que un escudo para... Marta me dijo que un compañero de la policía de aquí todavía anda con una bala en el pulmón, que es inoperable. Sí, quedó alojada el proyectil, y pues una operación que no la pueden... Es delicada para hacerlo. Pero sí, en esa ocasión, ellos desde un principio, ellos se han armado. Porque ellos no es que pelean de que si viene o no el proyecto del canal. Ellos pelean con intereses que son intereses que todos sabemos. No beneficia meramente a la gente que está ubicada en ese territorio, sino que a otras personas que ni siquiera viven en esa zona. Entonces están hablando de intereses políticos. Exactamente. Exactamente. Porque en ese momento, ellos, a la mayoría de la gente que mantenían ahí, era porque les pagaban, les engañaban. Algunos mandaban a sus trabajadores por cambio de licor. Les daban licor para que estuvieran ahí. Y la gente, porque les pagan su día, ahí están. Pero no porque tuvieran un interés ellos como personas estar ahí. Sino porque las mandaban a que estuvieran ahí. Entonces, nosotros como un grupo que estuvimos, éramos solo dos mujeres y los demás varones. Y en ese momento, si no más recuerdo, la compañera Marta fue una de las primeras que salió herida. Que fue una herida con una piedra en la canilla. Ella fue una de las primeras que salió, que se envió a San Miguel. Después los demás nos quedamos resistiendo. Las pedradas, los golpes, los garrotazos. De ahí salieron compañeros heridos, pero ahí se mantuvieron. Fue cuando ya aguantamos hasta las 7 de la mañana que llegó el grupo DOE que ya nos apoyaron. Mientras tanto, estuvimos resistiendo con lo poco que teníamos. Que no eran más que unos escudos. Que no todos terminamos con unos escudos. que no eran. Entonces, al final, ustedes lograron efectuar el desalojo. Exactamente. Ya, para las 11 de la mañana estaba el desalojo. Ya se había podido quitar y habían podido pasar los vehículos. pero fueron horas. Fueron horas. Fueron desde las 5 de la mañana ya hasta las 11 de la mañana que se pudo despejar definitivamente el lugar. Pero siempre sin armas. Nosotros no teníamos más que escudos, los lacrimógenos que se andaban y las balas de salva. Nada más. Porque ahí nadie más andaba, nadie más, nadie andaba arma. Nosotros no andábamos arma. Y, ¿puede preguntar, compañera, por qué no andaban con armas? Fue orientación. La orientación del manto es que nosotros no íbamos a intervenir con armas. Íbamos de forma pacífica. Solo íbamos a ejercer nuestra labor de desalojar. No andaba, nadie tenía que andar arma porque esa era la orientación. Siempre se han cumplido con las orientaciones estrictas. No hay arma y no hay arma, ¿verdad? No podemos llevar arma si nosotros llevamos un arma que no está orientado a llevar. Pues nosotros tenemos que cumplir con las orientaciones. No podemos llevar arma. Y en ese momento la orientación era no llevar arma. Íbamos a un desalojo pacífico, ¿verdad? Nos quedamos ahí porque hubieron unos que se retiraron sobre la obra del desalojo, se retiraron del lugar, pero siempre estaban haciendo este asedio al lugar. Siempre estaban asediando. Porque a ellos, yo en ese momento cuando en el desalojo fuimos a revisar ya eso de las 10 de la mañana y encontramos, yo más o menos en ese momento cuando tuvimos renguardados, porque renguardamos para mientras estaba la guardia operativa, más o menos 25 cuchillos en un lugar que tenían ahí del mercadito campesino que había. En ese mercadito campesino ellos mantenían comida para esos 9 días que estuvieron ahí trancados. Tenían todo tipo de cuchillos, tenían comida que ahí mantenían ellos. entonces ahí nosotros renguardamos como 25 cuchillos. Entonces, la orientación era quedarnos ahí siempre renguardando el lugar por si ellos querían volverse a tomar el lugar. Entonces, nos mantuvimos todavía todo lo que fue diciembre nos mantuvimos ahí. No todo el equipo, pero sí renguardando para que ellos no volvieran a tomarse el lugar. Ese primer tranque que ellos hicieron fue ya una incitación que ellos ocuparon para los que ya hicieron en el 2018. Ya en el 2018 sí estaban entrenados. Ya en ese 2018 la gente el que lograba pasar tenía que irse sin nada porque lo tenían que dejar ahí. En el 2014 no le quitaban nada y esperaban hasta que le daban pasada pues no había ningún problema. Ellos esperaban el tiempo que ellos ponían por lo menos solo dejaban dos veces en el día a las 5 de la mañana a las 2 de la tarde. Solo dejaban pasar la ambulancia. Ellos a la gente no la dejaban pasar. En 2014. En el 2014 así lo hacían. No dejaban pasar a nadie. ¿Y en 2018? En el 2018 era diferente. Si les ofrecían dinero pasaban y lo que fuera a pasar era pagado. ¿Y dejaban pasar a las ambulancias o no? Dejaban pasar a la ambulancia. En el 2018 dejaban pasar a ambulancias pero era meramente lo requisaban lo hacían estar ahí. Tenían que requisar como que o sea se atribuían un derecho que no lo tenían. Ellos requisaban a los de la ambulancia a los enfermos y ahí lo hacían esperar. Algo que no solo también hacían sino que tenían que pintar las ambulancias las pintaban con mensajes contra el gobierno contra la policía contra la ciudadanía porque ahí violentaban un derecho del enfermo porque habían personas que iban con problemas graves algunos que les había dado un preinfarto algo otro que iban a tener su bebé y en alguno de los tren que hasta murió una embarazada ellos nunca tomaron en serio que cuando un paciente se traslada es porque va crítico el enfermo y entonces la espera puede ser que lo detenían una hora o dos horas pero esas dos horas eran eran de pérdida para la persona en su salud entonces nosotros del 2014 solo pues tenemos a un compañero que está con dos compañeros que tienen secuela uno que era el disparo en la cabeza y el otro que le quedó en la bala a los ojos pero con la ayuda de Dios pues todos los demás quedamos solo con lesiones leves que fueron de curarse rápido